Hola amigos, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal. En el día de hoy quiero hacer algunos ajustes, arreglar algunos errores. El primero de ellos es la pistola. Le doy a play. Voy a ver que saco la pistola. Se me queda ahí en la mano doblada. Y le sacamos la arma. Y guardamos la arma. Aún sigo teniendo esa pistola. Entonces vamos a solucionar eso, entre otras cositas más. Bien, para solucionar eso vamos a abrir a nuestro personaje. Y vamos a venir, voy a cerrar todo. Voy a venir a la parte de Hell Object. Y darte Hell Object. Este aquí, nosotros tenemos rifle, revolver y pistola. Y este clear Hell Object. Este clear es un limpiador. Ahí como dice, limpiar Hell Object. Es importante limpiar nosotros lo que tengamos. Por ejemplo, si atallamos un arma, luego tenemos que pasar por esto para poder guardarla. Hay que limpiar lo que tenemos en la mano. Ok, entonces puse pistola. Nosotros estamos haciendo referencia a pistola 2. Al igual que en rifle. Estamos llamando a nuestro rifle y estamos haciendo referencia a una variable, le puse rifle 2. En pistola, perdón, en el clear Hell Object. Vamos a abrirlo. Estamos limpiando el revolver. Y estamos limpiando el rifle 2. Ok. Ahora, revolver no lo tengo como revolver 2. Porque en la parte de aquí, el revolver, yo lo tengo como BP revolver y estoy usando el revolver. Aquí debería usar yo, no el revolver hijo. Así que vamos a tener que hacer algunas modificaciones más. Pero de momento voy a modificar esto. Aquí en esta parte tenemos la pistola. Entonces vamos a eliminar esto y vamos a llamar a nuestra variable pistola 2. Pistola 2. Voy a conectar con esto y con esto. Ya con eso, ya funcionaría la parte de la pistola, de guardarla. Voy a sacarla, disparo un rato y la guardamos. Y ya no la tengo en la mano. Y está guardada ahí donde pueden ver ahí en la cintura del personaje. Ahí está guardada. Bien. Bien. Entonces con eso ya actualizamos esto. Bien. Ahora vamos a ver la parte del revolver. Así que entrando aquí a revolver, como te decía, estamos obteniendo el BP revolver. Eso está mal. Vamos a cambiarlo por revolver. Voy a eliminar estas variables. Y todo esto también se va a ir. De aquí vamos a transformar. Bueno, antes de. Tengo aquí una variable revolver. Bueno, me da la misma. Voy a transformar esto a variable. Y le voy a poner con nombre revolver2. Ok. Lo mantenemos ahí. Voy a llamar a revolver2. Lo voy a cambiar por este. Revolver2. A aquí. Y ya sería. Voy a compilar. Vamos a ir a clear help object. Y aquí estamos llamando revolver. Esto también se va a ir. Y revolver también. Entonces revolver2. Es el que la lleva ahora. Estamos aquí y conectamos acá. Igual que lo demás. Ok. Compilamos. Y vamos a probar. Vamos a probar. Que no hayamos grabado nada. Y se guarda. La pistola y el revolver. Y no tenemos ningún error al salto. Entonces ya con eso estamos bien. Una cosita menos. Está bien. Aquí en la parte de variables. Tenemos el rifle BP. Tenemos el rifle BP. Voy a buscar aquí. La referencia de rifle. Tenemos. Esto. El rifle hijo. Vamos a eliminar el rifle BP. Vamos a decirle que sí. Voy a compilar. Vamos a borrar algunas cosas. Cantidad de cargador. Este. Debo tenerla por aquí. Cantidad de cargador pistola. Munición pistola. Munición revolver. Utilizar munición. Cantidad de cargador. Munición rifle. Cantidad de cargador. Animación rifle. Recargar. Obtener socket arma. Y está equipada. Y lo vamos a borrar. Vamos a compilar. Evidentemente ya no tenemos más errores. Ahora vamos a eliminar este revolver. Lo que sí. Voy a compilar. Ajustar munición. Tenemos esto. Se va. Este evento. Actualizar munición pistola también. Añadir a la veo también. Esto también se va. Lo vamos a eliminar. Ahora la pistola. También la vamos a eliminar. Lo compilamos. Aquí ya lo tenemos a robin. El patrullar. Ese lo vamos a dejar. Animación recarga. Esto sí lo vamos a eliminar. Porque lo estamos haciendo de otro lado. Estado rifle. Ahí se va. Vamos a compilar. Y ya. Oponente. Se lo dejamos. Pistola. Lo dejamos. Rifle. Dos. Y revolver. Dos. La dejamos. Patrulla también. Y está equipada. También la dejamos. Bien. Ya hemos modificado varias cosas. Aquí tenemos un modo de juego. No. Eso. Eso hay que dejarlo. Obtener ubicación. Obtener socket arma. Vamos a dejar todo esto. Voy a cerrar todo. Solo voy a ir al. Aquí tenemos armas. Los eventos de arma. Y el evento disparar. Este evento. Se va a ir a equipar. Ese combate. Esto del combate. Voy a seleccionar todo esto. Voy a darle a. Cortar. Y lo voy a llevar dentro del gráfico del evento. Aquí. Control V. Va a funcionar igual. Porque estamos en un gráfico. Evento. En golpeo de bala. Se va. Todo esto también. Lo eliminamos. Concilamos. Guardamos. Vamos a probar. Lo eliminamos. Me lo eliminamos. No lo hemos roto nada. Ok. Está bien. Voy a guardar todo. Podríamos eliminar esto. Voy a eliminar el revólver. Me dice que IA base lo está usando, jugador también, respaldo, a ver IA base, donde tiene el bp, bp-revolver, ajustar revolver, claro pero esto, si yo me voy a G-Unapter, no debería tener esto, nada de esto, voy a compilar, voy a llevar a mi IA base, no, a mi IA, voy a ir a contenido, IA-bajo, este, le doy rifle y le voy a dar el controlador 2, le voy a usar igual en las alas, no, 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 vamos a volver a esto, y voy a volver a mi IA2, y lo voy a probar, ok, entonces si, esto no hay que borrarlo, lo vamos a dejar, aunque esto, estoy usando el rifle, eso está bien, por el IA rifle, si, ok, eso está bien, esto no debería ir, a ver, estoy aquí en revolver, ajustar rifle, ajustar revolver, lo vamos a eliminar, y aquí debería usar el revolver, y el revolver, bueno, pero eso más adelante lo vamos a hacer, no me voy a meter con la IA base por ahora, lo cerramos, este es el jugador, bien, voy a eliminarlo, de aquí, por cierto, si queremos que no estar siempre poniéndole aquí el controlador, vamos a abrir nuestro, de hecho, voy a abrir el IA base, y aquí voy a buscar pound, y aquí le voy a agregar el controlador, y lo guardo, este también debería tenerlo, ahí, simplemente, le damos a play, y automáticamente funciona, bien, voy a guardar todo, y listo, voy a eliminar a este, ahora, quiero hacer una cosa, voy a tomar a mi jugador, y lo voy a llevar hasta acá, lo voy a pedir aquí, está funcionando normal, tanto esto como el otro, sin embargo, como puedes dar cuenta, no está el, descontando mi salud, y si disparamos a la IA, y lo estamos matando, entonces, tenemos error aquí, empecé combate, bien, tengo varios errores, ups, vamos a modificar aquí, algunas cosas, primero con este, este, que personaje es, es el NPC zombie, vamos a buscar aquí, NPC zombie, y un bajo zombie, vamos a abrirlo, tiene todo esto, la muerte, voy a abrir el IA, un bajo NPC, rifle, para ver aquí, algunas cosas, a ver, aquí a clase, Bien, en el día base tenemos la salud, voy a abrir mi otro, el alma componente, estructura como se llamaba, bp-armas-data-armas-componente, en la parte del daño, estoy llamando un tag, y ese tag, es IA base y jugador, ok, lo que tenemos que hacer en NPC base, o sea zombie, voy a renombrarlo, NPC, bien bajo, zombie, este, vamos a renombrarlo, le voy a poner NPC zombie base, IA, me gusta el guión medio, ok, vamos a abrirlo entonces, y aquí en el IA base, voy a buscar aquí tag, tenemos seleccionado esto, y tenemos aquí esto IA base, en el NPC zombie, vamos a hacer lo mismo, vamos a poner aquí un tag, este tiene jugador, ok, entonces este no hay, no hay necesidad de hacerlo, simplemente le voy a dar el mismo tag, voy a copiar este, ctrl-c, y en el zombie, le pongo este tag, ctrl-c, le doy a play, ya podría matarle, o no, me estoy dando cuenta de una cosa, donde estamos solucionando el tema, se ha solucionado todo esto del, del, del widget de las balas, y se ha recargado el widget, o sea se ha arreglado el widget de las balas, entonces creo que era una variable por ahí que eliminamos, que bueno, que se esté arreglando, ah, bien, hemos puesto el tag, cierto, tag, y A base, entonces en el arma componente, si estoy llamando a este, también debería hacerle daño, pero este evidentemente no lo tiene, así que voy a borrarlo de aquí, y voy a agregar este y A base, damos componente, ok, voy a ir al gráfico del evento, y aquí al final, claro, solamente estoy haciendo daño A base, y este, voy a buscar aquí el componente, tag, no tag, tag, enum, aquí vamos a crear uno nuevo, le vamos a poner, ia, y un bajo, zombie, y un bajo, base, guardamos, vamos a nuestro componente, aquí lo vamos a tener, y necesitamos un nuevo estado, estado ia, vamos a duplicarlo, y aquí le vamos a poner estado ia, envir, aquí estamos proyectando ahí a base, entonces, vamos a proyectar a nuestro, ia, guión bajo, npc, zombie base, esto se va, esto se queda, y a base, tengo que ver si tengo esa, ehh, solamente tengo esa, ehh, y aquí, tengo que crear esta variable, y la hp, ok, entonces vamos a, como se llama la variable, esta muerto, vamos a crear aquí una variable, llamado esta muerto, muerto, booleana, y una hp, que va a ser flotante, flotante, a todo esto, en el componente, que tiene 100, tengo que darle entonces 100, compilar, compilo, guardo, vuelvo acá entonces, voy a tomar a zombie base, voy a llamar a esta muerto, lo voy a conectar con esto, esto se va, vuelvo a llamar a base, y llamo a hp, esto se va, esto se queda, aquí otra vez, y llamo a hp, insert, y aquí otra vez, a ia base, osea zombie base, esta muerto, decimos que si, pues se va, totalmente, y aquí otra vez, a ia base, osea zombie base, esta muerto, decimos que si, pues se va, totalmente, también, estamos esto, y esto, y aquí simplemente, zombie, lo cambiamos, impilamos, vamos al gráfico del evento, estado, obtener salud, jugador, estado jugador, bueno, este no lo necesito, porque aquí en el gráfico del evento, el estado jugador, ya no está, así que, lo vamos a desconectar, y aquí, en el gráfico del evento, necesito llamar a estado zombie, estado, jugador, estado ia zombie, conecto con este, y aquí voy a hacer un doble pin a este, y lo conecto con hitact, hay algo más que me falta por hacer, daño, tag, los tag, me falta el tag, ah no, pero aquí estoy teniendo el tag de ia base, tal vez este, debería darle otro tag, vamos a obtener el tag, base, ia base, con bibliografía, base, con la, voy a copiar ese nombre, vamos a componente, el actor, tiene etiqueta, le damos, esto, esto, le damos, vamos a un difurcar, voy a conectar con este falso, y aquí, le damos, doble, le damos, lo que pasa, le damos, daño ia, aquí, aquí, también necesitamos uno de estos, el que es el mismo daño para todo aquí está el tag y ok ahora sí ahora sí que sí ahora vamos a ver si podemos dañar al otro a este evidentemente no voy a seleccionar ese otro de acá y es el NPC enemigo 1 vamos a buscarlo aquí NPC enemigo 1 y a base vamos a colocar aquí otro tag de hecho voy a cambiar el nombre de este vamos a ponerle NPC enemigo enemigo golpes y que este es el que da golpe lo abrimos vamos a cambiar este tag le voy a poner como nombre será nigo golpes así no va a lo ver empilamos y guardamos vamos a armas no si arma componente voy a entrar aquí al tag vamos a crear uno de estos nuevos ponerle con este falso en el mismo golpes control c control v también necesito ir a mi tag y crear aquí un nuevo enemigo y un bajo golpes guardamos observamos el gráfico del evento y aquí vamos a tener enemigo golpes necesitamos ahora copiar el estado zombie duplicamos duplicamos y vamos a cambiar aquí este no va sino que vamos a llamar a npc y un bajo enemigo golpes esto tampoco va esto lo transforma en variable lo dejo como enemigo golpes vamos a enemigo golpes vamos a enemigo golpes a crear esa variable una llamada esta muerto otra llamada hp la variable hp es flotante y a compilar le damos a un 100 compilamos guardamos y en arma componente vamos a modificar esto le damos a enemigo golpes está muerto está muerto estamos con esta condición voy a llamarle aquí mismo hp hubo enemigo antiguo hp En el set En el volaje está muerto esto con el rap compilamos, guardamos el gráfico del evento y conectamos aquí estaba enemigo base no, enemigo golpe creo que sería todo tiramos tomamos y hay algo más que me falta hay algo más que me falta hacer que será, que será el daño no, el tag está bien, ¿cierto? ah, falta esto y si le queda enemigo a golpes hay una cosa un disparo muere inmediato le formo al epimediato le formo al epimediato y a base, ¿cuánto le tengo yo al HP? oxígeno oxígeno Está buscando el problema y está aquí, si vamos a estado IA, el hp lo estamos mandando aquí arriba y en el estado IA enemigo, está abajo, así que ponlo arriba y en el estado IA zombie también, adicional a eso, déjame ver aquí, esto va con falso, esto con verdadero, esto va con falso, esto va con verdadero, vamos a compilar, a guardar, ahora debería funcionar este todavía tiene la cana de seguirme, más adelante vamos a hacer que de los golpes que nos de, pues también nos hagan daño ya está funcionando todo esto, eso es algo que me gusta, compilamos, guardamos, vamos a dejarlo hasta aquí, ok, espero que te haya gustado y te haya servido, suscríbete al canal si es de nuevo y nos vemos en un próximo videotutorial, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!